Último momento De inmediato vamos con Ramón Maldonado porque se reporta la muerte de una persona, esto en la Ceiba Atlántida. Ramón, buenas noches. Buenas noches, lamentablemente pues tenemos que informar que... Último momento Bueno, lo que está ocurriendo en estos momentos allá en la Ceiba Atlántida, mucha atención porque han asesinado a una persona en una colonia cerca del Crila, esto allá en la Ceiba. Esta persona ha sido identificada como Mario Justino Pérez este día, esta persona que le han inferido varios impactos de bala en la colonia Gracias a Dios, según reportan las autoridades de manera preliminar. Colonia, Dios con nosotros. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos allá en la ciudad de la Ceiba cuando le han quitado la vida al señor Mario Justino Pérez. Ya estaremos con mayores detalles de lo que está ocurriendo en este sector, pero de inmediato.